Tío, coja uno y le hagan... No, no, no... Ya les estoy grabando... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... ¡Verdad! 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 ¡Aquí hay niños, veis! Pero hay niños, no disparan. Vea cómo está. Cuidado, cuidado. ¿No te da miedo? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Vámonos, cuidado! ¡Vámonos, cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cuido! ¡Vámonos! ¿Cómo empezaron el disparo? ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Casi me llega a poner una piedra a mí. Ay papi, de frente le quiso disparar. Ya que nos damos un punto. Ahorita te dejamos el mundo. Que hambre, van a cortar manos. No se mienten, todos estamos con la misma caos en esta cotidiana. La perrime de la niña, hombre. Es el derecho de esta lavora de este video. Gracias.